Hey, ¿qué pasa peña? Mirad, antes de empezar os tengo que contar algo. Cuando hace una semana presenté el vídeo de Akira, lo hice con la intención de llamar la atención de la peña de la comunidad. Principalmente la de la gente que hace ilustraciones, porque preparó una película con lo mejor que se presentó en los cuatro años que llevamos de festival. Muy a lo Genius Party o a lo Robot Carnival, que fueron obras recopilatorias con varios artistas y que les permitió darse a conocer. Básicamente esa es la idea y necesito como un ejército de ilustradores para el diseño de miniaturas y portadas. Si os interesa, escríbeme al correo, aunque bueno, luego os cuento en más detalle. Así que dicho esto, continuemos con Akira y su contexto histórico social. Ya conocimos el secreto del Estadio Olímpico, ahora es turno de adentrarnos en la cultura motera que dio forma a Akira. Batman, Gárgolas, Las Tortugas Ninja, Lupin, Pokémon, Hora de Aventura, Doraemon, Rocket League, Lego la película, no, de Jordan Peele, e incluso en El Chavo del Ocho. Bueno, no, este último no, solo que me estaba viniendo arriba. La influencia de la moto de Kaneda en la cultura popular es demasiado grande. Alrededor de Akira surgió todo un culto a las motos, solo que en Japón ya se arrastraba de antes a través de distintas tribus urbanas. La animación nos habla de una cultura que a día de hoy está en peligro de extinción, los Bozozokus. En este vídeo hablaremos sobre ellos, sobre cómo impactaron en la sociedad nipona al punto de ser Bozozokus los protagonistas de este clásico. Así que vayamos con un poco de contexto. El autor, Katsuhiro Otomo, nació el 14 de abril de 1954 en mitad de una de las épocas más convulsas de Japón. Menos de 10 años antes, el país había sufrido una humillante derrota y el territorio se encontraba destruido, sin industria y, aparte, tras haber perdido una gran cantidad de personas, la miseria, el hambre y la clandestinidad se apoderaron del lugar. La segunda mitad de los 40 y hasta los 60 fueron años muy duros donde el vacío de poder permitió que se enquistaran la sociedad, grupos como los Yakuza, que tenían un poder que rivalizaba con el del Estado. Y no eran los únicos, los Bozozoku, en el año en el que se estrenó el manga de Akira, es decir, en 1982, acumulaban el 25% del total de delitos que se cometían en Japón. En ese entorno hostil creció Otomo, que no permaneció ajeno a una etapa tan convulsa. En sus años de juventud se acercó a un grupo clandestino muy popular en la época conocida como Bozozokus, es decir, el mangaka estuvo tonteando con este grupo de clandestinos. De hecho, incluso podría deciros que el metraje es una oda a este grupo marginal y que, tal vez por eso, el ensayo de hoy se lo voy a dedicar a la influencia que tuvieron los Bozozoku en esta obra maestra de la animación. Es posible que alguien le pille de nuevas este concepto, Bozozoku. Es un término que se acuñó en 1972 cuando dos bandas rivales se enfrentaron en una estación de tren. Los medios se hicieron eco de la trifurca definiendo a los grupos como pandillas violentas. Bozo significa violencia y Zoku tiene que ver con grupo, tribu. No fue un nombre autoimpuesto, sino que vino por parte de la prensa que encontró en estos grupos de jóvenes un chivo expiatorio para la crisis estructural del país. A la vez que también era una buena forma de rellenar la parrilla y hacer dinero. La población japonesa estaba sorprendida e intrigada por sus nuevos rebeldes y quería saber más de ellos. Lo cierto es que mucho antes de que la prensa los pusiera en foco, ya existían. Los primeros Bozozoku son de la década de los 50 y se hacían llamar Kaminarisoku, que vendría a significar la tribu del trueno, haciendo alusión al ruido que hacían, ya que era habitual que retirase en el silenciador de sus motos. Estas bandas son muy identificables por su indumentaria. En la cabeza suelen llevar un hachimaki. Esto seguro que os suena, es una tela roja o blanca que se ata en la frente. Simboliza el compromiso y el esfuerzo. Tiene su origen en los guerreros samurai que se la ponían para que el sudor no les tapasen los ojos mientras combatían. La prenda se volvió un amuleto ya que se usaba en momentos donde la vida corría peligro. Y como buen talismán, fue cargado de una simbología. Servía para protegerse de los malos espíritus y para acumular el valor necesario para llevar a cabo sus misiones. Los kamikazes lo adoptaron porque, en definitiva, les cuadraba bastante su significado. Y por herencia, fue tomado por los Bozozokus. El resto del conjunto mantiene ese sabor a tradición. La vestimenta de los Bozozoku tiene un corte que recuerda al traje que usaban los kamikaze en combate. De hecho, la llaman Tokofoku, como al uniforme que usaban esos aviadores. Se menciona que los fundadores de esas primeras bandas fueron pilotos que no llegaron a volar. Frustrados por volver de la batalla sin haber cumplido su objetivo y, con el mono de la adrenalina de la guerra, encontraron una válvula de escape en la carretera. Dejaron de surcar el cielo para adueñarse del asfalto. La moto se convirtió en la herramienta para superar el vacío de una vida alienante y monótona. A esto hay que sumar la influencia yankee, fruto de la ocupación estadounidense. En Osaka, los soldados occidentales se apostaron en un barrio conocido como Americamura. Allí se produjo un proceso de aculturación salvaje. Los jóvenes se vestían con la ropa llegada del otro continente y a los macarras del barrio se les conoció como yankees, literal. Es decir, un yankee en Japón es un kinky. Y a esto hay que sumar que ocurre durante los años 50 y en esa época es el estreno de Wild One. Y a los japos les puede la fiebre mainstream de lo que sea. El cóctel estaba servido. Sea como fuere, su indumentaria es un colás de ropa japonesa formada a raíz de monos occidentales de trabajo que decoran con símbolos y eslóganes tomados de otros contextos. Frases religiosas del ejército y simbología de extrema derecha es lo que nos encontraremos cosido en sus prendas. Donde aparecen conceptos tipo patriota, emperador negro, embajador del infierno, demonio... Bueno, por otro lado, los colores se vuelven muy representativos y las bandas tienen una connotación bélica. Con esos nombres intentan proyectar los principios y valores que los distinguen. El honor, la hermandad, la valentía, el sacrificio, la falta de miedo ante el peligro y la capacidad de generarlo. Es lo que más se tiene en cuenta. Fijaros que es muy parecido a lo que se le exigía a un soldado imperial japonés. En definitiva, un código de conducta muy ligado con la mentalidad militar de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ese símbolo antiguo adoptado por la Alemania del Tercer Reich aparece en su iconografía recurrentemente. Ojead esta pared de bar. Yo a bote pronto veo unas 5. ¿Cuántas veis vosotros? Acabáis de escuchar algunos de sus ideales como el valor y la entrega, pero una cosa es lo que uno dice de sí mismo y otra es cómo se comporta realmente. Pese a tener un origen militar y kamikaze, rápidamente el grueso de estos grupos lo formaron chavales que tenían edad para conducir una moto, pero no para sufrir las duras represarias del estado japonés. De hecho, al cumplir los 18, muchos abandonan la crew para evitar problemas mayores y arruinar sus vidas. La influencia de los medios de comunicación, que estuvieron haciendo un seguimiento intensivo a todo este fenómeno, y también las provocaciones al orden alimentó la fantasía de los chavales y estimuló que aumentasen sus filas. La juventud con ganas de forjarse una identidad propia, encontró en estos moteros su refugio. En Akira podemos ver como tanto Kaneda como el resto de su pandilla son estudiantes, y es que como acabamos de ver, casi todos los Bozozoku son menores. Eso mismo lo podremos constatar también en el documental Black Emperor. De hecho, ese doku, que sigue a una banda mítica de moteros japoneses, muestra el día a día de los miembros, siendo que la mayoría de ellos o viven en casa de sus padres o al menos están bajo su tutela. Lo interesante del proyecto es que podemos escuchar de primera mano qué es lo que piensan y por qué están ahí metidos. Y claro, y ahí ya se cae todo el mito de esto que os acabo de mencionar anteriormente. Realmente son jóvenes revoltosos con un espíritu rebelde. Las cruces gamadas y el resto de simbología de extrema derecha tiene más una finalidad provocativa que ideológica, ya que esos grupos no se meten en política, ni tampoco hablar de ello está entre sus conversaciones. Eso sí, durante las manifestaciones estudiantiles de los años 70 estuvieron presentes formando parte activa de los disturbios. Hay bastante poca información al respecto, imagino porque fue más una participación espontánea que planeada. Y también pienso que sabiendo que muchos de los Bozozokus eran estudiantes, pues tiene su lógica. Y si a eso le añadimos la afición por enfrentarse a los guardias, no me extraña que tomasen parte del tumulto. En Akira también se ve esa conexión involuntaria entre manifestantes y moteros. Tanto en la película como en la del mundo de carne y hueso, los moteros viven una realidad paralela a la de quien protesta. Es decir, cada uno hace su vida. Pero en un punto, y de manera casual, sus destinos se cruzan. Surge un objetivo común que los une. De nuevo, Otomo, al igual que hizo con el estadio, está añadiendo pinceladas de realidad para dar color a su historia. Hmm, podríamos decir de los Bozozoku que no tienen realmente una política de fondo, sino simplemente un código de conducta basado en el modelo tradicional japonés. Obediencia ciega, culto al líder, pertenencia al grupo, pero poco más. Su simbología tiene más de polémico que de ideológico, aunque es cierto que no hay que olvidar sus orígenes imperiales y que siguen una organización autoritaria. Eso es un entorno peligroso y puede dar lugar a caer en el autoritarismo. No sabéis cuántos estalinistas ahora son de extrema derecha. Volviendo con las conexiones entre Akira y las tribus urbanas de moteros, no sé si le prestasteis atención, pero en la animación aparece una práctica muy habitual de los Bozo. De hecho, es como su principal actividad. Se conoce como Shinaiboso, que significa literalmente algo así como violentar la ciudad, pero que podríamos traducir por acelerar en el asfalto. De hecho, al principio de la animación nos encontramos una escena que representa eso. En un primer momento, Kaneda con sus amigos montan en las motos y recorren la ciudad a toda leche, apoderándose de ella y causando destrozos en lo que ven. Esa era un poco la filosofía. Velocidad, saltarse las normas y enfrentarse la autoridad que aparece representada en la policía. Godspeed Yu, el doku de los Black Emperor que he mencionado antes, arranca justamente con una escena que potencia esa idea. Tenemos un líder Bozo enfrentándose a un guardia. Se gritan, se encaran y finalmente acaban poniéndose las manos encima. Están midiendo su fuerza, su autoridad. Son como dos ciervos peleando. Bueno, vale, no ese tipo de peleas. Enfrentando las cornamentas, que suena más potente. Y hay más conexiones entre Godspeed Yu y Akira. Una sería la utilización del VAR como punto de encuentro y base de operaciones donde se planea la actividad de estos grupos. Por otro lado, las relaciones y conflictos en el seno de esas pequeñas comunidades y entre los miembros es el leitmotiv de ambos metrajes. Para mí, la relación entre Kaneda y Tetsuo con el ejército funciona como una metáfora de la juventud perdida en el Japón posterior a la bomba atómica. Esa, esa juventud a la que el país del sol naciente ha temido desde 1945 y que mira con desconfianza. Y me diréis, ¿qué? Porque esas nuevas generaciones nacidas después de la guerra van abandonando cada vez más sus tradiciones y se han quedado a la deriva cultural y socialmente. La mentalidad japonesa tras el desastre de Hiroshima y Nagasaki sufrió un shock. Y las nuevas generaciones intentaron dar una explicación a su derrota. Una de las conclusiones a las que llegaron fue que perdieron por culpa de no estar modernizados. Eso se tradujo en una población abandonando los valores tradicionales orientales y abrazando todo lo tecnológico. Hicieron el esfuerzo de occidentalizarse tomando como eje lo que más importante les parecía, las maquinitas. Tal vez tener eso en la cabeza ayude a explicar por qué Japón a día de hoy es así, tan distópica. Los adolescentes de esa época se quejaban de la soledad y del desencanto, tanto con la autoridad como con la tradición. Se sintieron aislados y abandonados. Estaban enojados, descontentos e insatisfechos con la sociedad japonesa, así que los jóvenes de las áreas y entornos socioeconómicos más bajos empezaron a unirse en torno a una nueva sensación. La motocicleta. ¿Y qué opción tienen los niños? Sin otro lugar a donde ir, los adolescentes se unen a bandas de motociclistas que recorren todo Neo-Tokyo. ¿What? Y es que este párrafo vale igual para la ficción como para la realidad. Akira es una oda a la rebeldía y a la libertad en medio de una sociedad vertical ordenada, poco ruidosa y obediente. Aunque no es oro todo lo que reluce. Los bozozokus surgen como una respuesta al orden y al autoritarismo, pero acaban cayendo en bandas que son muy verticales y en las que están sometidos a una fuerte presión de grupo. Tanto que dejan de ser libres y deben de responder de cada acción que hagan. Puede resultar contradictorio, pero es una tendencia que se repite en muchas ocasiones. Es habitual ver que el núcleo fuerte de las sectas está compuesto por gente que huye de otras fórmulas religiosas. Si se da a esa constante es porque al fin y al cabo el ser humano como animal de rutina se acaba cayendo en lo mismo de lo que huye. Para empezar porque le resulta familiar y para continuar porque lo cercano genera confianza y eso es peligroso. En fin, el boom de estos moteros japoneses fue en los años 70 y 80. Precisamente el año en el que se estrenó Akira alcanzó su mayor volumen. Se estima que entre todas las diferentes bandas sumaban unos 42.500 miembros. La gran mayoría eran adolescentes que huían de un modelo escolar demasiado rígido que ni entendían ni les hacía sentirse cómodos. Su número cayó drásticamente. De los 42.000 y pico en 1982, en 2012, 30 años después, quedaban unos 7.300. La mayoría distribuidos en bandas pequeñas de menos de 10 miembros. De ese tamaño habrá unas 600. Otras 200 no llegan a 30 miembros y menos de 10 llegan a ser más de 30 personas. Y ojo, que ninguna supera los 50 moteros. Es decir, han dejado de suponer una amenaza para la seguridad pública. Aunque realmente creo que tampoco lo fueron nunca mucho. Lo que han conseguido, creo, es desarticular a un grupo de personas que se salen de la norma. Que al fin y al cabo al estado eso le genera inquietud. La gente que piensa por su cuenta. Y ahora os voy a compartir otra reflexión que en el fondo es una estupidez. La moto de Akira no tiene nombre. Aunque eso no la quita de ser un símbolo que algunos han intentado capitalizar. Como la marca de BMW. Hay bastante parecido entre la K1 y la moto de Caneda. Aunque lo que tenemos delante es más un ejercicio de marketing enfocado al mercado oriental. Que una fuente de inspiración para Otomo. El manga se publicó entre 1982 y 1988. Y la moto se presentó en el salón del automóvil en 1988. Poniéndose a la venta al público un año después. Si lo pensamos un poco, este modelo no conecta con los diseños sobrios que suelen presentar los alemanes. La idea de la compañía era crear una relación entre su producto y el relato animado. Así como una ratilla metiéndose por la parte de atrás del mercado. No salió muy bien la verdad. Produjeron a nivel mundial menos de 7000 unidades. Y eso me hace pensar que la auténtica fuente de inspiración y la más importante para la moto de Akira fue la peli de Tron. En definitiva, el clásico de la animación nos muestra un poco de la tribu urbana de los Bosozoku. Aunque no es el único manga que los presenta en sus argumentos. Otro ejemplo sería GTO, Great Teacher Onizuka. Donde el protagonista tiene un pasado Bosozoku. Y seguro que se os vienen a la cabeza algunas más que no os habíais planteado o no habíais prestado atención. Y por eso, porque sé que hay unos cuantos frikis aquí en la comunidad, voy a crear un mensaje para hacer un hilo con los que se os ocurran. Que igual hasta sacamos un vídeo. O un tema. O lo que sea. Otomo, antes de ser mangaka, los conocía de cerca. Manejaba su código de conducta y sabía a qué se dedicaban. Desde fuera, para el resto de la sociedad japonesa era un grupo señalado. Unos parias que solo querían romper el orden. Pero no eran solamente eso. Su presencia en la lucha universitaria y en las protestas demuestran que detrás de la superficie que solo veía gamberrismo. Se encontraba una filosofía de vida que se centraba en la rebeldía. Y como venían de clases bajas, el tema de la desigualdad también era importante para ellos. Eso puede explicar por qué el ataque que se ve al principio de la animación se ejecuta sobre gente que pertenece a una clase privilegiada. Fijaros tanto en la marca del coche como en la decoración del restaurante. Tal vez no era simplemente destruir por destruir, sino que detrás hay una conciencia social. Y es que al fin y al cabo, esas imágenes esconden un atentado hacia los privilegiados. Y si estáis pensando, pues vaya, esa es una fórmula insuficiente. Pues tiene su punto estratégico. Es una manera de decir, hey, no os olvidéis que estamos aquí y no os vamos a dejar tranquilos hasta que nosotros no lo estemos. Como mencioné al principio, es una oda a los bandoleros modernos. Antes su ropa olía a polvo del camino, ahora a gasolina de la carretera. Sea como fuere, Otomo está visibilizando, dando voz y mitificando a un grupo denostado por la sociedad. Pero que a la vez estaba más preocupado por esa sociedad que quien lo estaba señalando. Irónico, pero bastante habitual. Una cosa más, junto al tema del estadio y los bosozoku hay otro elemento en la historia de Akira que es fundamental para entender el significado más profundo de esta obra. Me refiero a las sectas y a los grupos proféticos que vaticinan el fin del mundo. En el Japón de la segunda mitad del siglo XX, las sectas tuvieron mucha presencia dejando sucesos bastante turbios. Esa fe ciega, esa búsqueda de un dios omnipresente es otro de los grandes temas de Akira. Y no solo por los religiosos, el ejército también se hace sus pajas mentales. Si os interesa podemos seguir con el análisis. Dependerá también os lo digo de cómo se mueva el vídeo. Así que compartidlo si queréis más. Y ahora, por fin, ya después de todo esto, viene la noticia importante. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa el canal y también la animación. Por eso te pongo en antecedentes. Llevamos 4 años haciendo un festival de cortos y entre las animaciones que se han presentado hay trabajos que nada tienen que envidiar a cortos presentados en festivales de la talla de Sitges. Solo que los de la comunidad no los hace un equipo de 50 personas, sino una sola, en su casa y con pocos medios. Eso es talento. Por eso quiero visibilizar ese talento creando una película recopilatoria con los mejores y lanzarlo sacando un DVD y una web. De fondo también está la idea de encontrar nuevas vías en la distribución independiente y de conseguir financiación para los trabajos. Porque os digo una cosa, yo no quiero un duro de esto. Todo lo que se genere es para vosotros, para los que habéis trabajado. Ahora necesito como un ejército de ilustradores para hacer las miniaturas que acompañan a los cortos. Aquí os estoy dejando unos cuantos ejemplos de gente que ya ha empezado a trabajar. Si ilustras y te interesa, claro, escríbeme al correo de la Filmoteca, que os lo estoy poniendo aquí, enseñándome algo de vuestro trabajo. Pienso que es una buena manera de visibilizar vuestras ilustraciones, de participar en un proyecto colectivo, de hacer algo en equipo y de sacar buenos contactos. Bueno, tal vez con suerte también de hacer algo de dinero. Por correo os termino de explicar. Y que no os dé vergüenza escribirme para solucionaros cualquier duda. Ah, y también creamos un grupo en Discord por donde nos estamos coordinando. Lo que necesitéis, escribidme, en serio. Poco más que decir. Saludos a Mauricio Rodríguez, a Art Tora, a Alonso Vergara y a Camilo Campo. El cine es nuestro.